Ya decidí que esta noche se sale, con toda mi moto mami, con toda mi guiale. Yo principalmente que hago drag, realmente Rosalía inspira mucho a mi personaje, entonces en cuanto a la estética, incluso el performance, esa fuerza que Rosalía nos representa, como que me apodera también. Les enseño el outfit, dice porque todo lo rompe, porque somos una flor de Sakura, aquí mucho look, la boinita, se siente muchísima emoción, me da mucha éxtasis, mucha adrenalina de venir a verla, amo su música, amo todo el arte que hace, todo el audiovisual y de verdad ya no puedo esperar para entrar. A nosotros nos encanta, de hecho, mi esposa fue la que me indució a que me gustara, yo no la conocía y yo me empecé a dedicar canciones, yo las empecé a aprender, me encantó la letra, entonces para nosotros es importante porque me he dedicado a muchas canciones. Frauen, 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 Wielmar, que yo me gustar, como la gente, está en describing mucho la nuevaacaksın que hay, yo me gustare, confía con zu. Y神 hun Robbin , 下面, han traer en un gran rojo. ¡Gracias!